Me daba que Federico de alguna manera habla de la Argentina, este viento dos blanco, como un tango viviente lleno de melancolía, ego y también caprichos de indolencia. Me pareció una manera, pero tal cual, muy gráfica de escribirnos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros siempre le damos la culpa al otro. Tenemos esta cosa, ¿no? Con la queja además, la melanco y toda esa historia. Y no tomamos como oportunidad el país que tenemos y el lugar que tenemos. Entonces no lo hacemos como propio, no lo tomamos propio. Entonces lo dejamos. Y después nos quejamos porque vienen los americanos, los europeos y demás, y los chinos y todos, y sin generar ningún problema de prejuicio, ni discriminación, ni mucho menos. Pero en realidad nosotros no tomamos la responsabilidad. Y eso es lo que hace también el gobierno. Los gobiernos. Ah, yo no fui. Fue la gestión anterior. Claro. Uy, pero ¿y quién lo va a hacer? Y queda. Y ahí quedó. Y quedó. Y en tal ministerio, y en tal lugar, y tal. Entonces no terminamos nunca. Porque en realidad como hay una lucha de egos todo el tiempo, River Boca, radicales peronistas. Entonces siempre, fíjate que el viento 2, el 2, es antagónico, es polar todo el tiempo. Entonces el viento es una buena energía, pero en la posición 2, que nos toca como país, es inestable todo el tiempo. Por eso Argentina es un país inestable. Las proyecciones que tenemos para este año, nosotros en este momento estamos en una energía interesante, pero vamos ahora en el 2012, 2011, a una energía un poco más inestable todavía. Entonces el país se va a mover. Pero vos decís que es muy interesante, porque si la secuencia que estamos viviendo del país, y que se va a potenciar a partir del 9 de julio, porque la fecha de nacimiento del país es el día de la independencia, el 9 de julio de 2016, por eso sacamos que es 102, este año va a ser Tierra 2. Esto significa que va a haber un gran movimiento territorial de gobierno. Mucha gente de la ciudad se va a ir al interior, que ya está pasando, pero se va a ver muy, muy, muy marcado. Mucha gente que no le interesaba la política, va a empezar a interesarle, pero desde otro lugar. Y van a ocupar puestos gubernamentales gente joven, pero más de la que creemos. Porque en realidad la gente ya no cree más en nada. Por eso tenemos grupos y subgrupos y masas que se están levantando por una cuestión de, no solamente del poder, sino de la justicia con la situación. Fíjate que interesante, que la secuencia que tenemos de la Argentina, es la misma del nacimiento de nuestra presidenta actual. Entonces, no es casual, no es casual que este año hay elecciones además, el 23 de octubre. Teóricamente si no cambian la fecha. Si no cambian la fecha, para todos los que están escuchando, el 23 de octubre, también pertenece a la secuencia de Argentina y a la secuencia de la presidenta. Por lo tanto, puede volver a presentarse y obviamente ganar las elecciones. Pero esta vez puede ser diferente si eso sucede. Porque tiene Argentina la posibilidad de tomar el poder de su historia. Y de cambiar la fecha.